Cuántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por mi ventana Y darte los buenos días, estar rico en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar, la música del chile Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Cuántate de mañana, mira que ya amaneció ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por ejemplo, p Gudela